¡Vale, vale! Yo creo que si lo carga, se va a dejar nomás. Un poquito más, un poquito más, tenelo, acariciéle, poco a poco, trata. Trata de levantarlo poco a poquito, así. Ya se da cuenta, ya se da cuenta que le vas a ayudar. Ya se da cuenta, ya se da cuenta, ya se da cuenta. Le vas a ganar de sus patitas delanteras, agachate, está ahí está, positivo. ¡Eso es! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está, chocos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está!